Cuando estoy triste yo escucho mi cajita de música No lo hago para nadie, solo lo que me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo escucho mi cajita de música Amarga es la madera de palo santo Pero como el amor nunca muere y perfuma Cuando estoy triste yo escucho mi cajita de música No lo hago para nadie, solo lo que me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo escucho mi cajita de música Amarga es la madera de palo santo Pero como el amor nunca muere y perfuma Cuando estoy triste yo escucho mi cajita de música No lo hago para nadie, solo lo que me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo escucho mi cajita de música No lo hago para nadie, solo lo que me gusta